La verdad que muy contento, estaba esperando muy ansioso en la vuelta, volver a jugar con la camiseta de Boca y bueno, por suerte se pudo dar rápidamente, también que es un amistoso con estudiantes, pero bueno, lo importante era ganar, hacer un buen papel en el partido y bueno, por suerte se pudo hacer, así que contento con eso, así de esta manera. Cuando me fui acá me tocó irme con solo dos partidos y pocos minutos en la primera, sabía que cuando llegaba del cruce iba a pelear un puesto, iba a buscar continuidad, que era lo que tanto quería yo, ya teniendo 21 años quería sumar experiencia en primera, minutos de juego, y bueno, por suerte lo pude lograr y ya con la vuelta a Boca ya más tranquilo. Martín es una persona excelente, con nosotros se portó muy bien, desde que llegó al club, a Godoy Cruz allá, lo que me tocó a mí tenerlo como técnico, la verdad que es un técnico muy responsable, trabaja muy bien, tiene un cuerpo técnico con mucho compañerismo, la verdad que todos trabajan de la misma manera, a la hora de distendernos quizás también es un poco gracioso, bromeamos un poco, pero lo importante es que es serio, manejó muy bien el grupo desde que llegó, por ser su primera experiencia como técnico, así que la verdad que muy contento con Martín, siempre escuchando sus consejos y bueno, muy contento con esa experiencia en Godoy Cruz. Yo cuando sabía que tenía que volver al club, sabía que la tenía bastante difícil, pelear el puesto con un jugador como lo es Clemente, que ganó todo acá en Boca, ganó muchos títulos, la verdad que es un jugador que suma mucho al equipo, no solo defensivo, sino también ofensivamente, era algo que quizás se me iba a complicar, pero bueno, ahora con la salida de Clemente, la verdad que yo no opino de ese tema, así que ahora estoy con Abuel peleando el puesto en la primera, y bueno, siempre digo que cuando es con un chico del club, pelear un puesto, la verdad que es sano, la verdad que la hace bien, porque significa que el club laburo mucho en ese puesto, que está sacando jugadores, así que es gratificante saber que el técnico la viene de uno, cuando le toca jugar y el técnico le hace la evolución, la verdad que es muy lindo, pero bueno, yo estoy tranquilo, sé que fue un amistoso, no era prueba de nada, y solo quería demostrar que estaba a la altura de las circunstancias, por suerte fue a hacer un partido aceptable, y bueno, así de la misma manera, sé que Carlos había dicho eso, así que muy contento con eso, es un jugador que siempre lo gratifica mucho, y espero seguir así de la misma manera, y realmente seguir sumando minutos en la primera de Boca. ¡Gracias!